El controversial juego Six Days Infaluya finalmente se estrenará en Steam. El juego fue anunciado hace 14 años y se pensaba que jamás sería estrenado debido a que está basado en la historia real de una de las más terribles operaciones militares de la historia. Se estrena el primer volumen de la tercera temporada de The Witcher, la última en la que Henry Cavill le da vida a Gerald de Rivian, y según los críticos es una despedida bastante digna. Tenemos una buena temporada, pero ¿a qué costo? Curiosamente, según nuevas estadísticas, la mitad de los usuarios con PlayStation 5 en Estados Unidos también tienen Nintendo Switch, lo que solo confirma que a esos gamers les gustan los exclusivos, y no les afecta para nada que existan. The Sims 5 será free to play, o al menos eso cree la comunidad, pues Electronic Arts publicó una vacante de trabajo para un jefe de monetización. Si las sospechas son ciertas, The Sims 5 será gratis, pero te venderán todo lo que quieras usar en el juego, justo como la vida real. ¡Qué buen simulador! El equipo genio de los juegos de terror, Bluebird Team, anuncia que dará un giro a sus juegos y dejarán de centrarse tanto en la historia para mejorar la jugabilidad. Esto podría ser muy bueno como para crear un nuevo Resident Evil, o muy malo para que Bluebird pierda toda su esencia. Yo soy Ángel de la O y esto fue Geekybytes, la botana de los pros. Volvemos al estudio.